Realmente venimos con un ritmo de eventos casi todos los fines de semana. Se incrementó, por supuesto, en lo que fue Semana Santa. Y ahora, bueno, seguimos... Por ejemplo, en este fin de semana vamos a tener... Lo que es, vamos a pintar Villa María, que ya es la tercera edición que hacemos. Invitando a todos los artistas, a los pintores regionales. Ya es un encuentro regional. Que es un poco darle, aprovechando el tema, una pincelada de color al fin de semana. Porque el hecho de que venga el turista y vea que a lo mejor hay una persona con un atril pintando la plaza. Lo vamos a hacer en esta oportunidad en la Plaza Centenario y en la zona de la Piatonal. Con la intención de que Villa María siga siendo turística durante el invierno. Desde la Secretaría de Turismo de la Ciudad. Se han planificado varios eventos para que las familias vengan a disfrutar los fines de semana. A partir de mañana, podrán verse pintores en la Plaza Centenario, donde harán sus obras a la vista del público. Y así todos los fines de semana van a tener eventos temáticos o culturales. O encuentro de jazz en la calle. Siempre con algo. Más allá de lo que estamos haciendo con los hoteles. Vamos a llamarlos los hoteles que están preparados para los congresos y convenciones. Hemos salido a ofrecer lo que es Villa María Congreso y convenciones como para que también tengamos esa actividad. Por supuesto con la gente de AERCA vamos a repetir los feriados chiflados que realmente fue un éxito. Y lo vamos a hacer ahora el 21 de junio. Estamos trabajando en la tematización de las escuelas de arte de la ciudad. Que van a ir arreglando distintas zonas de comercio y zonas del centro. O sea que Villa María cada vez tenga más ofertas para la gente. Más allá de auspiciar de alguna manera y colaborar de alguna manera con los productores que vienen y traen. Como trajeron a Arcona, como viene ahora Calamar. O sea que Villa María tenga una actividad permanente.